Buenos días, de nuevo. Comenzamos la sesión de cierre del mandato del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y sus comisiones permanentes. Audiencia pública. Tiene la palabra la secretaria del Pleno. Buenos días, con la venia. Orden del día, punto único, lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las últimas sesiones celebradas. Del Pleno, acta de la sesión ordinaria de 11 de mayo de 2023. No habiéndose presentado ninguna consideración o alegación en contra. Queda aprobada por la unanimidad de los concejales presentes. Segundo, como están presentes todos los miembros de las comisiones informativas, únicamente aquí votan los miembros de las comisiones informativas de cada una de ellas. Y empezaré con la comisión informativa de Hacienda e Interior, acta de la sesión ordinaria de 8 de mayo de 2023. No habiéndose presentado por los miembros de la comisión ninguna consideración o alegación en contra. Queda aprobada por la unanimidad de sus miembros. Segundo, comisión informativa de infraestructuras, acta de la sesión ordinaria de 27 de marzo de 2023. No habiéndose presentado por los miembros de la comisión ninguna consideración o alegación en contra. Queda aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión. Y tercero, comisión especial de cuentas, acta de la sesión ordinaria de 22 de julio de 2022. No habiéndose presentado ninguna consideración o alegación en contra de los miembros de la comisión. Queda aprobada por unanimidad de sus miembros. Gracias, señora presidenta. Lo he comentado con los portavoces de los diferentes grupos. Me ha dicho que sí le gustaría intervenir el señor Abad de Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Y buenos días a todos. Pues, nada, siendo este el último pleno en el que no vamos a ver las caras después de cuatro años intensos, que han sido intensos, pues yo quería agradecer a todos los concejales el buen trato que he recibido por parte del Gobierno, tanto del Gobierno como de los compañeros de la oposición. Y desearles a los que siguen, pues, mucha suerte en el próximo mandato. Y a los que no siguen, pues, bueno, que a mí me podrán encontrar donde siempre he estado, aquí al lado, en los canales de Taibilla, donde trabajo y sigo trabajando. Así que, pues, mucha suerte. Y a los que no sigan, pues, también muy buena suerte en su andadura ya personal y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abad. Señora García, Lely. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo no he preparado, no tenía pensamiento de intervenir, pero, bueno, ya que me da la oportunidad, se me ocurre una canción de Loquillo, que seguro que la conocéis. No estoy aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Pues, creo, creo humildemente que yo he intentado como portavoz de un grupo político de tres partidos, que es muy complicado, Podemos, Izquierda, Unida y Eco, bueno, pues, llegar a consensos y llegar a llevar un buen funcionamiento. Pero yo creo que hemos intentado y que le hemos conseguido traer cosas positivas para Cartagena. Algunas han aceptado, otras no. Pero, bueno, siempre ha sido una clave propositiva, buscando el bien y el interés general de Cartagena. Y, en plan personal, lo de no estoy aquí para ser amigos, pues, bueno, pues, ha sido mentira, porque de verdad que me llevo buenos amigos, más allá de la ideología política. Y, bueno, pues, ha sido un placer dentro de lo que cabe en general. Ha habido momentos muy malos, pero verdaderamente luego a la hora de hacer recuento uno se queda con lo bueno. Así que solamente desearos a los que os queréis muchísima suerte, porque la suerte no es para un partido político. La suerte será para Cartagena. Así que espero que lo hagáis muy bien. Recordaros que tengo vuestros teléfonos, que sé usarlos, que no esté aquí. No quiere decir que no llame por teléfono cada vez que vea algo. Dadlo por hecho. Y, nada, pues, muchísima suerte. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora García. ¿Alguna intervención más que hay sobre la marcha? Bueno, pues, como bien se ha dicho, este es el último pleno de la Corporación Municipal que conformamos en el año 2019. Y, antes de levantar la sesión, me gustaría agradecer a todos el trabajo realizado en unos años que, como bien se ha dicho, han sido especialmente complicados. Gracias, señora presidenta. Gracias, sobre todo, a todos los que habéis sabido mantener el respeto y el diálogo a pensar de defender posiciones muy diferentes. Bueno, fíjate que han intervenido el señor Abad y la señora García, que teniendo posiciones muy diferentes, siempre han sabido darse la mano después de un pleno. Y, aunque hayan sido plenos acalorados, pues, han tenido siempre la línea entre lo político y lo personal muy diferenciada. Permitidme también dar las gracias especialmente a todos los compañeros del equipo de gobierno que dejan el ayuntamiento. A la mayoría de ellos no los conocía antes de entrar en el ayuntamiento y eran rivales políticos. Y ahora me siento muy afortunada de haberles conocido en el terreno personal y también muy agradecida por su compañerismo y, sobre todo, por su lealtad. Hace cuatro años se comprometieron todos esos concejales que ya no estarán con nosotros a favorecer un gobierno estable, unido, hasta el último día de la legislatura. Ese día, el final de la legislatura ha llegado y ese compromiso, como se ha visto, se ha cumplido fielmente. Creo que la mejor lección de estos cuatro años es la importancia que tienen las personas para hacer política. Y, sobre todo, cuando se hace política tan cerca de nuestros vecinos. Así que muchas gracias a todos los concejales de la undécima corporación de la democracia. Os deseo lo mejor en adelante y sé que os será imposible trabajar ya sin pensar lo mejor para Cartagena, allá donde estéis. Así que mucha suerte. Efectivamente, nos tenemos localizados, tenemos nuestros números de teléfono y seguiremos en contacto. Y muchas gracias por todo. Se levanta la sesión. Que tengáis un buen día. Gracias.